Y ahora el besito de las buenas noches y ¡A la camita! ¡A la camita! Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Todas las horas del día, hay que pasarlas muy bien. A la mañana a la escuela, para estudiar y aprender. Y cuando llega la tarde, jugar o ver la TV. Luego a cenar en familia, y buenas noches porque el día ya se fue. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Antes de ir a la cama, no hay que olvidarse también, de cepillarse los dientes y del besito después, pedir adiós por los niños y por la gente con fe, por este mundo travieso que se olvidó de querer. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría.